Es grato acompañarles en ACOTEVEL NOTICIA los martes y los jueves a las 8 de la noche Canal 8 de ACOTEVEL Usted también nos encuentra en Youtube Le invitamos a suscribirse a nuestro canal como Youtube ACOTEVEL Y allí suscribirse, darle en la campanita y me gusta para que comparta nuestra información Omar Eberto Cruz hacia la cámara, Mario Lobo Gualdrón la edición Y Juan Tellez Huiza está en la presentación Aquí en ACOTEVEL NOTICIA desde el Parque Nacional del Folclor Estamos saludando al instructor Carlos Iván Martínez Alvarado, instructor del SENA En estas muestras, a propósito de los trabajos que se realizan desde el INPEC Desde el Centro Penitenciario y Carcelario de Veles, bienvenido Saludos a todos, ya como lo dijo aquí el señor periodista Mi nombre es Carlos Iván Martínez Alvarado, instructor SENA Del área de carpintería y evanistería Mi trabajo lo desarrollo en el Centro Penitenciario y Carcelario INPEC Claro que sí, hermosos trabajos los que se pueden lograr allí con los internos Sí, las muestras que están acá son trabajos que ellos hacen allá 100%, eso lo hacen todo allá en el INPEC Estos trabajos, cada uno hace su trabajito y pues con eso, o sea, ¿qué busca el SENA con esto? Busca enseñarles a ellos un arte, un oficio allá en el Centro Penitenciario Con eso pues ellos aprenden algo, generan recursos, ¿sí? Para comprar sus cositas allá y de pronto mandarle a su familia por allá afuera alguna ayuda Y yo pues yo les colaboro aquí como ustedes pueden ver en la exposición y en la venta de cada uno de los productos Claro que sí, bueno, están por ejemplo, ¿estos son qué? ¿Licoreras los que tenemos sobre la mesa? Esto lo que están acá son licoreras, cada una le caben 6 litros, están hechas en madera natural Son 100% funcionales, están hechas en el barril, está hecho en móncoro La base está hecha en cedro y las copitas están hechas en roble Eso está impermeabilizado por dentro con cera de soya y por fuera está impermeabilizado con poliuretano automotriz Esto es para que las puedan lavar, cualquier cosa son 100% funcionales Bueno, la gente que quiere adquirir, ¿qué debe hacer? Se puede dirigir al INPEC, ¿sí? Pregunta por el señor director Juselive Rojas, sí, es que ya el nombre es raro Pregunta allá y allá se le dan las indicaciones cómo debe hacer para... O también quedan expuestas en la Casa de la Cultura, allá los fines de semana, lo que es viernes, sábado y domingo También están expuestas allá Claro que sí, bueno, pues muchos éxitos Esta es una muestra también donde se les invita y habitualmente también en la Casa de la Cultura Otro escenario para mostrar tanta belleza que se puede hacer desde una situación difícil de los internos Pero ocupar el tiempo libre, ¿no? Sí, y de verdad pues que agradezco que su merced nos tenga en cuenta, haga estas tomitas y eso Pues para que la gente aquí de Vélez y pues donde nos vean, ¿no? Sepan que allá en el INPEC se hace todo tipo de trabajos en madera y también pues ahí hay unas amaquitas y eso También trabajan bordados, pintura en tela, trabaja... Bueno, allá se hacen muchas cosas, ¿sí? Yo como soy el área de madera, pues yo saco lo de madera, pero allá hacen muchos trabajos de muy buena calidad Como ustedes lo pueden ver, 100% garantizados Claro que sí, no sé si quiera compartir su número de teléfono, si hay alguna persona que le quiera preguntar También, si de pronto no puede ir a la INPEC a comunicarse con el señor director, pues me puede... Mi nombre es Carlos Iván Martínez Alvarado, mi número de teléfono y WhatsApp es 315-2131-540 Después de las 4 de la tarde me pueden contactar porque antes, como estoy trabajando allá, no dejan ingresar celulares Entonces, pues no puedo contestar nada, entonces después de las 4 cualquier cosa me pueden llamar Bueno, muchas gracias don Carlos Iván por acompañarnos, por estar en la Cotebel Noticias, ¿no? Bueno, sí señor, muchas gracias y un saludo a todos los que nos están viendo y gracias por apoyarnos Y también en la Cotebel lamentamos comunicar que hemos venido siendo víctimas en los últimos días de saboteo, de interrupción de nuestra señal La señal que usted recibe en su televisor del servicio de Cotebel en la parrilla de programación Le invitamos a denunciar si usted nota que hay personas diferentes al personal que elabora con Cotebel Y que se encuentra en los puntos de distribución de la señal para poder entablar las acciones judiciales necesarias Esperamos que usted también nos ayude a detectar quienes están realizando estos sabotajes Y que de alguna manera pues dañan la calidad de nuestra señal y el servicio que usted quiere recibir desde Cotebel Un gusto tener aquí en Cotebel Noticias Invitar al director del centro penitenciario y carcelario en PEC de Vélez El doctor José Liber Rojas, muchas gracias por acompañarnos Muy buenos días para todos Un cordial saludo para la comunidad de Vélez, de Chipatá y del mundo entero que nos ven por YouTube El día de hoy queremos compartir con ustedes el arte penitenciario que se desarrolla en el establecimiento de Vélez Como un punto importante de la política penitenciaria del país Que es la resocialización para la reinserción social Con un gran sentido humano en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario Bueno pues recientemente asume usted este cargo de la dirección del centro penitenciario y carcelario de Vélez Y un poquito de esas expectativas y de lo que ha sido esta experiencia Gracias, primero agradecer la confianza a mis superiores que han depositado en mí para regentar el establecimiento penitenciario de Vélez Un establecimiento de primera generación que alberga una población de 190 privados de la libertad Y que gracias a la alianza estratégica con entidades como el SENA y otras particulares Estamos llevando procesos de resocialización a través de actividades como maderas, tejidos, elaboración de bolsos y todo lo demás Entonces invitamos a la comunidad en general para que compre el arte carcelario Es un arte hecho con calidad, tenemos el apoyo del SENA que es garantía de los procesos que se llevan a cabo en el establecimiento Con un sentido de calidad y responsabilidad en cada una de las artesanías que se elaboran dentro del centro penitenciario Bueno, allí dentro del centro también se hacen actividades de salud, olimpiadas Hay muchas cosas que, como usted mismo dice, la resocialización necesita pues todos estos campos, ¿no? Claro, partiendo del principio de que toda persona merece una segunda oportunidad en la vida Que ninguno estamos exentos de cometer un error y de pronto terminar privado de la libertad En el establecimiento se realizan actividades de sanidad con apoyo del SENA, con apoyo de los entidades territoriales Pero también nosotros tenemos nuestros propios programas dirigidos por la USPEC A través del Fondo para la Población Privada de la Libertad, un fondo en salud Se atiende con médico, enfermera, odontólogo También tenemos unas aulas Invitamos a la comunidad que ahorita en el marco de la celebración de la fiesta de la Mercedes El próximo 24 de septiembre Nos ayuden con elementos para pintar el establecimiento, para ponerlo bonito, agradable No solamente para las personas que vivimos en él, sino para la comunidad en general Bueno, señor director, doctor José Líber Rojas Bienvenido a verles ante todo y está a su disposición este medio de comunicación De los veleños y también pues para la difusión de las diferentes actividades Gracias, los invito a todos porque la cárcel es veleña Y les agradezco a ustedes invitarlos al centro penitenciario Para que hagamos un recorrido por los talleres Y por todas las actividades que nosotros realizamos Para mostrarle a la comunidad Que en la cárcel se están garantizando los procesos de resocialización Para la Población Privada de la Libertad Muchas gracias A los habitantes del sector de Los Ejidos Se les está informando que el consorcio de la provincia Está realizando algunos trabajos muy importantes En lo que tiene que ver el mejoramiento de esta vía Y concretamente la acometida de Alcantarilla Este martes 4 y miércoles 5 de julio de 2023 Estará cerrado este tramo desde las 7 de la mañana Y durante todo el día Esto afecta pues todo el tráfico en el sector Únicamente habrá paso peatonal Para que la gente esté bien informada Sobre los trabajos que se adelantan allí en este sector de Vélez Invitamos a Elsa Pérez aquí en Acotevel Noticias Ya en varias ocasiones hemos conversado De la belleza de este trabajo De los trajes típicos del bordado a mano Bienvenida Muchas gracias Sí, hoy como siempre estamos con todas las señoras De la Asociación de Bordadoras Ofreciéndoles el traje típico bordado a mano Y alistándonos con todo este trabajo Para las próximas ferias que se nos avecinen Claro que sí Bueno, ¿qué novedad por ejemplo hay en diseño? Bueno, novedades en diseño Todos los años vamos teniendo cosas nuevas La gente siempre está pidiendo sus trajes Especialmente las camisas del traje típico de para caballero Dependiendo pues con el gusto de cada persona Y con lo que se identifique como ese De pronto pues los caballistas con un caballo También con nuestra catedral de Vélez Y normalmente pues con la tradicional Que es la flor de los tréboles Bueno, ¿una camisa de hombre desde qué precio? Camisa de hombre tenemos desde 200 en adelante Pues dependiendo del trabajo que se le haga El decorado, ¿no? Sí, dependiendo del bordado que lleve Pues entonces ahí depende el precio también El traje de la dama sí es mucho más costoso Sí, claro, el traje de dama pues es mucho más costoso Porque prácticamente son dos meses de trabajo Para realizar un traje completo Entonces oscila el precio desde 300 en adelante también Bueno, ¿estamos en defensa siempre del bordado a mano? Por supuesto Sí, claro, pues esa es la labor de nosotros Y es nuestra función como bordadoras Conservar nuestras tradiciones de las abuelas El traje típico se inició Pues bordado a mano como siempre Y así es como nosotros lo hemos conservado hasta nuestros días Claro que sí Aquí vemos infinidad de colores Hay gente que le gusta, digamos, una camisa estampada Sobre negro nada más, ¿no? Sí, la camisa tradicional de hombre Siempre ha sido en el tono color blanco o beige Y bordada en color negro la tradicional Pero hoy en día ya todo va como un poquito de innovándose Entonces ya se quiere a colores Las flores a colores El color de nuestra catedral como se encuentra Y así sucesivamente Bueno, Elsa, muchas gracias por acompañarnos en Acotebel Noticias Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación Don Israel Ariza, un gusto tenerlo en Acotebel Noticias Usted representa la cadena productiva del bocadillo de leño Y denominación de origen, ¿no? Sí, señor, así es, Israel Ariza representando la cadena productiva de la guayaba La denominación de origen Claro que sí, ¿fedeveleños? Fedeveleños, sí, señor, claro que sí, cómo no Bueno, la denominación de origen tiene una característica especial Pero también tuvo una modificación ahora, digamos, en tema de tamaño, ¿no? Así es, sí, señor, inicialmente se ha creado la denominación de origen con algunas medidas Y pues de acuerdo a la solicitud de los fabricantes Se hizo una modificación en tamaños Pues prácticamente fue lo principal que se modificó, los tamaños Aunque también pues hay algunos otros aportes que se han hecho en cuanto a cultivos Como lo que es la trazabilidad tanto de la guayaba como del bijao Entonces es un aporte muy importante que hace la federación para la cadena productiva de la guayaba Cinco municipios de la provincia de Vélez están unidos Trabajando todos de la mano, ¿no? Y esta cadena productiva con fedeveleños, asobeleños, el bijao, ¿no? Hoja de bijao y... Sí, señor, a ver, dentro de la cadena productiva de la guayaba O la denominación de origen Está la guayaba, está el bijao, están las cajas de madera Y pues todo con el propósito de que sea de acá de la provincia De impulsar el desarrollo de estas pequeñas, de estas empresas y de estos productos Pero que sean de acá de la provincia La gran diferencia de un bocadillo con denominación de origen A un bocadillo que no es denominación de origen Es que a través del sello de denominación se garantiza la trazabilidad del producto Que es algo que pronto no se ha tenido en cuenta Entonces puede usted tener la tranquilidad y la seguridad Que se está construyendo un bocadillo con trazabilidad de productos aplicados Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos Que sigan adelante Esto ha sido un gran esfuerzo y una lucha de mucho tiempo Pero da su fruto, ¿no? Así es, después de mucho tiempo y de grandes esfuerzos Pues ahí vamos avanzando Hay mucho lo que hay que hacer, hay mucho lo que hay que mejorar Pero entre todos lo podemos lograr Ha concluido un puente festivo importantísimo Tal vez uno de los mejores del año en cuanto a turismo y actividades feriales En fin, actividades en los diferentes municipios de la provincia de Vélez y del país El puente de San Pedro y San Pablo Y es que Vélez ha realizado un gran evento este fin de semana Con la cadena productiva del bocadillo Y celebrando también el reinado internacional del bocadillo Recordemos la denominación de origen Que ocurrió un 30 de junio Y precisamente por esa razón Son estas fechas importantes para dicha celebración en nuestro municipio Decir que el municipio de La Paz Tuvo también este fin de semana Una actividad importante con el transporte pesado De tractomulas, cabezotes de tractomulas Hicieron un desfile, una exhibición en este municipio Mientras que el municipio de Chipatá igualmente Tuvo actividad de presentación de orquestas Y actividades culturales en nuestra vecina localidad El folclor se tomó Bolívar Donde Vélez hizo gran presencia Y desde donde además se nos ha dicho De lo importante que es la organización Para este evento folclórico Que de alguna manera Ayuda a incentivar Los demás eventos folclóricos Que tiene nuestra región Por organización Y el pago oportuno también A cada uno de los participantes Jesús María también tuvo Su festival del moño Igualmente Puente Nacional La Guavina, el Torbellino, el Tiple Y todas nuestras manifestaciones culturales Se dieron cita también este fin de semana Es decir que la gente tuvo oportunidad De hacer su recorrido O vivir diferentes sensaciones Si se quiere A través del folclor Y esto también digamos Que es el abrebocas A lo que será el Festival Folclórico Estudiantil Del Colegio Nacional Universitario 28, 29 y 30 De este mes de julio También previo al Festival Nacional De la Guavina y el Tiple Estamos en ACOTV Noticias Bueno, estamos en ACOTV Noticias Estamos con... ¿Me recuerda el nombre? Paula Espitia Paula Espitia Veleña, ¿no? No señor Pero casi Casi, sí Tiene el traje típico Que es lo que representa La belleza de la mujer veleña, ¿no? Sí señor Una cultura muy bonita Claro que sí Bueno, estamos aquí Con Fedeveleños Haciendo un muestreo De todo lo que es El producto con denominación De origen, ¿no? Sí señor Y hay diferente tipo De presentaciones Sí señor ¿Y todos los tamaños? Sí ¿Cómo ha sido la experiencia En esta feria? Muy bonita La gente ha venido Ya me han comprado Y súper bien Cuando llega gente de fuera ¿Qué es lo primero Que preguntan? A ver ¿Quieren conocer Cuál es la denominación De origen, ¿no? De la envoltura Pues sí Y digamos Preguntan cuáles son Las diferencias O digamos La hoja de vijab Le da un sabor Diferente al bocadillo Y pues Claro Es un aspecto importante Sí señor Claro Y aquí están Todas las presentaciones Desde la lonja El tume Los Los ojitos Que a la gente Le gusta mucho Llevar para regalar ¿No? Sí Bueno, todo esto conforma La denominación de origen La presentación De los diferentes productos Del bocadillo veleño Muchas gracias Y esperamos que Le siga yendo bien En este trabajo Muchas gracias Y que estén muy bien Aquí en Acotebel Noticias Saludamos al ingeniero Luis Enrique Santa María Usted ha sido una persona Que ha estado Desde el comienzo Siguiendo la huella Siguiendo Digamos El transcurrir Del plan maestro De acueducto y alcantarillado Que de nuevo se ha reanudado En Vélez Gracias Juan Muy buenas tardes A todos los teleaudientes De este espacio A Omar Cruz Y sí, efectivamente Desde el pasado 15 de mayo Prácticamente Se empezaron Se empezó la reanudación De esta obra Del plan maestro Acueducto y alcantarillado Una suspensión De algo más de dos años Y un reinicio De las obras En los sectores Donde se tenían problemas Inconvenientes O se habían dejado Aperturados Estamos hablando De este sector Que es la calle novena Con carrera 5A La carrera segunda Entre calles 11 Y calle 12 Entre 10 y 11 Perdóneme Y la calle 11 Entre carreras cuarta Y carrera tercera Son los sitios Que inicialmente Se aperturaron Lo mismo Que la línea Conocida Como el emisario final En esos cuatro frentes Se tiene actividad En estos momentos Y es el compromiso Del contratista Pues iniciar Por estos tramos Terminarlos Se tiene compromiso De terminar Estos tramos Antes de ferias Salvo el emisario final Y salvo la calle 11 Porque son los que tienen Más frente de obra Pero se tiene La carrera segunda Y la carrera 5A Para ser entregados Antes de ferias Bueno ingeniero Aquí en este sector De la sede Ciro Santander Que pertenece Al colegio universitario Era un clamor Desde hace mucho tiempo Recordamos que Doña Bernarda Su hermana Había colocado Acá una pancarta Que decía El plan siniestro Precisamente porque La obra estaba Totalmente abandonada Y sin futuro ¿No? Si claro que si Es decir Una obra que dura Suspendida dos años Que genera Tantos inconvenientes A la actividad comercial No solo a los residentes Sino a los negocios Que están ubicados En los sectores Donde se intervienen Las obras de plan maestro Pues va a generar Muchos problemas Y afectaciones Como lo digo De toda clase Era pues apenas lógico El clamor De todas estas personas Para que las obras Se terminaran Y se reiniciaran Lo antes posible Con el fin De disminuir Estas afectaciones Bueno después De la socialización Después de conversar Con la gerente De la empresa De servicios públicos De Santander La ESAN De lo cual pues Usted tuvo oportunidad De hacer inclusive Una entrevista A la propia gerente La doctora Cristina ¿No? Si la doctora Nora Cristina Si después de una reunión De socialización O de seguimiento Mira este proyecto Ya tiene un Está acompañado Dentro del marco Del programa Compromiso Colombia De la Contraloría General de la República Y eso digamos Que nos da a los veleños Un poco más De tranquilidad De que vamos a tener Un vigilante más En esta obra O en la culminación De esta obra Y es la Contraloría La Contraloría En los programas O en los proyectos Donde se encuentran Posiblemente Contratos como este En cuidados intensivos O con problemas De terminación Un contrato Que lleva ocho años Un contrato Que se había iniciado Para un año Y que a la fecha Lleva ocho años De ejecución Y aún no se ha terminado Pues son contratos Que están en Obviamente En riesgo Como tal Esos contratos Entran al programa Compromiso Colombia Que es una fiscalización Directa de la Contraloría General de la República Y que va a hacer Un seguimiento Y un monitoreo Mes a mes En reuniones Tanto virtuales Como presenciales En sitio Para ver los avances De obra Y ver que se hayan Cumplido los compromisos Que el contratista Y el contratante Periódicamente Van haciendo A medida que La obra va avanzando Entonces Es garantía De que Digamos Podemos tener Un aliado más Para sacar adelante Este proyecto Bueno La carrera sexta Definitivamente Tiene que ser intervenida Porque es como Un sitio neurálgico Para la culminación Del trabajo ¿No? Efectivamente Dentro de los compromisos Y de los cronogramas De obra Aprobados Por la ESAN Y el contratista Se tiene previsto La apertura De la carrera sexta Después del 18 de agosto Se cree Hacia finales Del mes de agosto Digámoslo Para no dar Una fecha Un día exacto Eso sí Después del evento Ferial Después de todo Este tema De ferias Pero casi que Hacia finales Del mes de agosto Se empieza la apertura De la carrera sexta Pero vamos a hacer claridad No se va a aperturar Toda de un solo tramo Es decir Se va a aperturar Por sectores Y por tramos Se va a iniciar Con la calle 6A Es decir Casa de Guadua Hasta la calle 7 Que es la bajada A la plaza de mercado Ese es el primer tramo A intervenir Pero también Debemos decirle A la comunidad Que no se van a aperturar Tramos completos De 100 metros O algo así Sino se va a trabajar Por sectores De máximo 30 metros Es un compromiso Que se tiene Con el contratista Con las veedurías Con el municipio Con la supervisión Que hace el ESAN Para ir garantizando Tramos abiertos Tramos terminados Esto con el fin De disminuir De disminuir Las afectaciones Hacia el sector Comercial Ingeniero Luis Enrique Santamaría Muchas gracias Por acompañarnos En la Coteo del Noticias Creo que estas claridades Son importantes Para que la gente Se entere Se entere de los avances Del plan maestro Claro que si Es importante Decirle a la comunidad Que se logró Con ese adicional Hay gente que piensa Que paso Que plata hay El contrato Queda con aproximadamente 14 mil millones De pesos 9 mil Que habían quedado Del contrato Sin ejecutar Antes de la suspensión Pero que correspondían A otros ítems Que correspondían A tubería Correspondían A excavaciones Correspondían A muchas otras cosas Menos a pavimentos Menos a recuperar La carpeta del pavimento Por eso hubo que Suspenderlo Entre otras cosas Se suspendió por eso Y se suspendió Por las obras Necesarias Para el emisario final Que permitan Solucionar De una vez por todas Todo lo que pasa En la parte baja Entonces se garantizó Una adición De 5 mil millones A los 9 mil Que quedaban Es decir 14 mil millones De pesos más Con esos 5 mil millones Se pretende Dar cumplimiento A la pavimentación De la carrera sexta De la calle décima Y de otros tramos Que hacen falta Como la carrera octava Y seguramente La calle once En otros sectores Que son ya más poquitos Pero se tiene garantizada La plata De momento Se tiene garantizada La plata Para la totalidad De los pavimentos En donde se va a intervenir Eso digamos Es una buena labor Como esta calle Por ejemplo Veíamos muchas espinas De pescado En la salida De cada domiciliaria Que iban a hacer Que en una vía Tan angosta Se viera eso Un remiendo Completamente Pues no aceptable Para una vía Del municipio Lo mismo Iba a pasar En la calle décima Entonces se logró Conseguir los recursos Para que la pavimentación Sea total En esos tramos Donde las afectaciones Superen el 60% Como se había acordado Entonces Una buena noticia Tenemos que ser vigilantes Aquí el llamado Es a toda la comunidad Para que todos Seamos bebedores Para que la administración También sea supervisora De las obras Esta y la que viene Aquí tenemos que dejarnos Del cuento De que aquí No corresponde Que no es responsabilidad De la administración De ninguna Sí ha sido Y será responsabilidad De todas las administraciones Velar porque las obras Se hagan bien Y porque las inversiones Que se hagan en el municipio De Vélez Así no sean manejadas Por ellas Pues las calles Son de los veleños Y debemos garantizar Que esas calles Queden en el mejor estado Y la obra como tal Del plan maestro Sea una obra Pues que no nos deje Problemas para un futuro Sino que nos solucione Todos los inconvenientes Que tenemos de momento Don Iván Aguilar De Papelería Tatis Un gusto tenerlo aquí En Acotebel Noticias Bienvenido Muchas gracias Bienvenidos Bueno la Papelería Tatis Es un sitio tradicional En Vélez En la calle décima Diagonal al Banco de Colombia Donde se encuentran Los periódicos Donde hay libros Donde hay muchas cosas ¿No? Sí señores Tenemos surtio En Papelería Libros Muñiquería Manejamos loterías Chances Hacemos publicaciones Con las Pues con Vanguardia Que es el principal Aquí en la zona De Santander Las publicaciones De edictos ¿No? Sí señor Entonces pues Por parte de las notarías También se pueden hacer Publicaciones particulares Y también igual Pues Lo que se necesite En cuanto a fotocopias O cualquier Cosita que se requiera Claro que sí Aquí sigue llegando Tradicionalmente Como es normal El periódico Vanguardia Liberal O Vanguardia Simplemente ahora El Tiempo Y el periódico Que hubo ¿No? Sí señor El que hubo también Que es de circulación Bastante movida Aquí en la zona De Santander El que hubo Que pertenece también A Vanguardia ¿No? Sí señor Sí Bueno La gente sigue comprando Periódicos Sí Todavía hay personas Que les gusta Bastante la lectura Pues hay Los que Prefieren por medios Digitales Pero pues Igual Se hace el deber De moverlo físico Pues para que Las personas Retomen bastante La lectura No hay como el papel Como dice don Omar Es que La lectura Hecha Desde el papel Como tal Da como una sensación Diferente para la gente Que le gusta leer ¿No? Sí señor No hay nada Como tener el papel Manipularlo Leerlo Y pues no perder La costumbre De la lectura Y pues alejarse De los medios electrónicos Algo muy importante Desde luego Las loterías Todas las loterías Se pueden adquirir Aquí en su punto de venta ¿No? Sí señor La principal que tenemos Es la lotería Santander Soy aquí Punto de distribución Directa De la lotería Igual Además de la Santander Podemos encontrar Lotería de Boyacá La lotería Medellín La lotería de Bogotá Y adicional Pues la lotería Que tú quieras jugar En línea Se puede jugar Con cualquier lotería Que se juegue en el país También vendemos La extra de Colombia Pues que se juega Una vez al mes Pero es igual Cualquier lotería Que se requiera Se juega También tenemos Punto de chance Igual Puede jugar la lotería Que quieras con el chance Recargar Bayplay Y así Habla de chance Es chance electrónico En línea Exactamente Si chance electrónico En línea Es legal Por supuesto Ya que pues Ahora se está viendo Pues el chance En papel El pirata Entonces pues Se aconseja A las personas Pues que no lo hagan Igual Con junto También con la lotería Verificar Siempre ir a los puntos De confianza Para que no les metan Pues lo que se dice Lotería chía Que pues si Está pasando Bastante ahora Entonces pues Recomendarles Siempre buscar Los puntos de confianza Los loteros de confianza O si ven sospecha En los billetes En los chances O que pues Digan en la calle Es que me están vendiendo Un chance Pero no sé dónde es Pues igual Reportarlo Con las entidades Correspondientes Con la policía Pues para que no tengan Conveniente más adelante Claro que si Por ejemplo Perdóneme La lotería Santander Yo la recuerdo De otra manera Pero pues Es que Cuando uno no es Jugador usual Pues no Pero la presentación Cambió Digamos que cada vez Se vuelve Todos estos juegos Más atractivos Exactamente ¿Qué pasa? Cada lotería Pues su forma De llamar cliente Es cambiar el diseño De la lotería ¿Sí? Su portada Cada semana va a cambiar Nunca va a ser la misma Entonces ese también Es un punto Para que la persona No es que esta lotería Yo la vi que jugó Hace 15 días Y otra vez No Todas las semanas Va cambiando el diseño En cualquier lotería Cambia ¿Sí? Todos los billetes Vienen iguales ¿Sí? De acuerdo al sorteo Pero este mismo billete El mismo diseño No va a llegar La otra semana Siempre va a variar Para seguridad Y para que no haya Fraudes En cuanto a la lotería Bueno pues Y las loterías También aportan A la salud Que es también Importante Digamos en nuestro medio En los recaudos Que necesitan los municipios Bueno pues Que la gente venga aquí ¿Qué horarios tenemos de atención? Bueno el horario de atención Es muy sencillo En la madrugada De 6 de la mañana 7 A las 8 nuevamente Hasta las 1 de la tarde Y de 2 a 6 de la tarde La madrugada Habla usted de la madrugada De las 6 Bueno pues Madrugada Entre comillas Porque la madrugadita Debería ser más temprano Sí Debería ser más temprano Pero pues Por la jornada De los estudiantes Entonces es apenas La madrugada Para ellos Obliga a las papelerías A estar ahí Sí señor A estar como atentos De que cualquier cosa Que requieran los estudiantes Pues aquí estamos Fotocopias Esferos Cuadernos Cualquier cosa Que necesiten a la mano Yo le digo de la madrugada Porque don Omar Hace su caminata 4 y 30 o 5 Eso sí es la madrugada Eso sí es la madrugada Sí señor Ya llegamos al cierre De Acoteo en Noticias Un gusto acompañarles Martes y jueves 8 de la noche Canal 8 de Acotebel Miércoles y viernes 12 del día Nos ven en directo En Vélez Y en el municipio De Chipatá Y en YouTube Nos encuentra como Acotebel Invitándoles a suscribirse A nuestro canal Para que usted Tenga la información De Vélez Y la región Pulsar la campanita Pulsar la campanita Darle me gusta Y seguir la información De Acotebel Noticias Cámara De Omar Eberto Cruz Edición Mario Lobo Guadrón Presentación Juan Tellez Guizá Gracias por ver el video